Venga y entonces en la rampa de un parqueadero en que cambio bajo Tres formas de arrancar en bajadas muy pronunciadas El terror a las bajadas, hay mucha gente que le tiene miedo a subir y después para bajar dice Ay que tal el carro se me vaya, bueno Arrancada con mucho trancón, trancón extremo, que sea arranco, freno 30 segundos Vuelvo arranco, freno 30 segundos, o sea avanzo 10 metros, paro 20, 30 segundos, avanzo otros 10 metros Cuando nos toque esa situación, ah bueno de una vez les aclaro Para prender el carro, freno primero, clutch, después, el carro va a estar en primera o en reversa Porque estamos en una bajada bien pronunciada Entonces freno primero, clutch, después, y ahí si, bueno el cambio, el carro va a estar en primera o en reversa Lo ven de ustedes de encontrar en la bajada Entonces primero freno, luego clutch y encendemos el carro, listo Cuando sean arrancadas pequeñas, cortas y que ustedes se van a quedar quietos El carro no alcanza a coger el suficiente impulso No vale la pena ir en ese caso en un cambio Porque es que ni siquiera alcanzamos a soltar el embrague cuando ya toca volver a estar quieto Entonces voy a avanzar de aquí Estoy empezando una casa azul No sé si de pronto alcanzan a ir por la GoPro Vamos a terminar de recorrer la casa azul O sea vamos a avanzar unos 7 metros Entonces saco el freno, suavemente, inclusive no es necesario sacarlo del todo Suavemente lo saco y vuelvo y paro Y me detengo otros unos 20 segundos, medio minuto hasta que vuelven y arrancan Vuelvo y saco el freno No lo estoy sacando del todo, lo estoy dejando todavía un 20% hundido Para que no me coja tanto impulso Y vuelvo y paro, listo Venga, se me calientan los frenos No, no se le va a calentar nada Porque avanzamos muy poco Y la velocidad que alcanza el carro Ni siquiera alcanzan a ser unos 7, 8 kilómetros por hora Por eso es que ni siquiera es necesario meter un cambio Porque si metiéramos primera Vamos a hacerlo en primera Saco el freno Empiezo a sacar clutch Y vuelvo y me toca parar Ni siquiera pase el punto de contacto Entonces es mucho más práctico hacerlo En ese caso, en neutro Entre más bajo el cambio sea Menos velocidad va a agarrar el carro Entonces aquí ya vamos a hablar del segundo punto Que es tráfico lento en bajada O una bajada muy pronunciada Donde tengamos que ir más o menos a unos 10, 20 kilómetros por hora Pero continuo O sea, vamos a avanzar más de 30 metros Vamos a avanzar 100 metros, 200 metros o continuo Entonces no, vamos a ir varios kilómetros Pero muy despacio A 10, 20 kilómetros por hora Y que la bajada sea muy pronunciada, listo En ese caso, ya lo vamos a arrancar en primera ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Primera ¿Por qué? Porque la bajada es muy pronunciada Y vamos a andar más o menos unos 20, 20 kilómetros por hora o menos Sacamos el freno primero Si sacamos el clutch primero, ¿qué pasa? O los dos al tiempo Se me apagó el hijo de madre de carro Ay, ¿por qué? Pues porque no soltó el freno Esto le suele pasar mucho a los alumnos Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Primero se suelta el freno Y cuando el carro tenga un poquito de impulso Unos 5 kilómetros por hora al menos Ahí ya podemos avanzar Entonces, sacamos primero el freno Alvanza 5 kilómetros por hora Y sacamos el embrague Metí acelerador en ningún momento En ningún momento Pie sobre el freno Y voy jugando con el freno en ese caso Porque me estoy manteniendo una velocidad entre 10 kilómetros por hora y 20 Continuo todo el tiempo ¿Listo? Continuos Miren Suave ¿Lo ven? Listo Perfecto Se requiere acelerador Jamás Listo Cuando ustedes quieran andar a menos de 20 kilómetros Ponen una bajada bien hijo de madre Primera Listo Primera únicamente Y ahora vamos con el tercer ejemplo Una bajada fluida Entonces digamos que tenemos un semáforo en rojo Nos tocó parar ahí Entonces bueno Dejamos el carro en neutro Mientras para el semáforo en rojo Y Pero al arrancar ya Así la bajada sea dura Al arrancar ya El carro puede andar Hartos metros Y no hay nadie al frente O sea Está relajado Puede ser Digamos En la arrancada de un peaje En carretera O en un semáforo en rojo En la ciudad Pero que adelante no haya nada Como digamos en este caso Muy muy literal No hay ningún carro adelante Entonces ¿Qué vamos a hacer? Aquí ya podemos arrancar en segunda Porque en segunda Venga Como así Claro Resulta que La primera sirve para darle El primer impulso al carro Si Es la primera marcha El primer empujón al carro Pero si estamos en bajada ¿Quién le va a dar ese primer empujón al carro? Pues la misma bajada La gravedad se lo da Con solo soltar el freno El carro se va solo Entonces Muy sencillo Cloche al fondo Segunda directamente Arrancaron los de adelante Cambio el semáforo a verde O bueno me levantaron la talanquera del peaje Listo Saco el freno Primero El carro me llega unos 8 km por hora Le empiezo a sacar el embrague Sin usar el freno Y listo Este man se parece al de ahorita Tiene un perro Es igual de distraído Y listo Y ya Y van jugando con el freno Dependiendo de lo que vayan necesitando en la vía Listo Cambio de segunda Les puede servir en bajada Desde unos 7 km por hora Hasta unos 30-40 km por hora Listo En segunda bajando Eso le sirve para ya momentos más fluidos Listo Venga yo puedo arrancar el carro en tercera Uy no ya Yo creería que ya va muy rápido Por lo que la bajada es muy pronunciada Listo Entonces los mejores cambios son Neutro Primera Y segunda Venga y entonces En la rampa de un parqueadero En que cambio bajo Si la rampa es muy larga Pero obviamente el espacio de un parqueadero es muy reducido Y ustedes en un parqueadero en teoría No verían de La rampa En una rampa ustedes máximo No pueden ir a más de 10 km por hora Si la rampa es muy larga Pero larga, larga, larga En primera Pero si es unas rampas corticas Como que Que son No sé 20 metros o menos En neutro En neutro y jugando con el freno A unos 5 km por hora Listo Una rampa de un parqueadero Le hice este video con mucho amor Con mucho cariño Espero hayan aprendido Mejorado Ya tener algo en su cabeza Para que lo vayan a hacer Yo sé que hay mucha gente Que esta situación le da miedo Los que quieran mis claves prácticas conmigo Claro que sí La información únicamente se da por Instagram Como Vicentico Raya Al piso B13 Ahí me siguen Listo Y pues me escriben al interno Si yo a usted no le respondí O usted no vive en la ciudad de Bogotá No se preocupe Le tengo también mi curso en Patreon Que es Patreon Patreon es como un OnlyFans Pero de tutoriales Entonces subí mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces está súper bueno Y tras del hecho En la última clase En el último Hay una serie de videos y retos En las clases en orden Como venga Hicimos esto Entonces ahora a usted le toca hacer esto Al final Está el examen práctico de conducción Claro que sí El examen que se hace en Colombia El práctico de conducción Aquí abajo como comentario destacado Les estaré dejando el link Ya sea en Facebook O en YouTube Para que vayan Y si es que dan mi curso virtual en Patreon Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!